¡Hola, Daniel! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Daniel! El Figue de Italia está hacia el suelo. El Figue de México, mira por qué pasa. De todas las elecciones, de todas las elecciones, de todas las elecciones, de todas las elecciones. Hay de bastante todas las elecciones que hay que cobrar. ¿Cuál es el Figue de la Cuenca más? ¡Más claro! Parece ser que no ha dado para tarde todavía. Con mucho cuidado con ahí. El San Antonio, con la parte superior desgarrada. Así es. Obviamente, fue certificada. El acuerdo fue certificado. Pero con esta fuerza es mucha. Y sí se va a desgarrar el acuerdo. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. El pensamiento puede continuar con esa vestidura o puede continuar. Que aquí va a la Cuenca, que la Vigilación. La Vigilación del Figue de la Cuenca y el otro. Es decir, ahí hay que atacar la forma más después. Que aquí va a tomar una cuerda, con respecto al lado de los lugares. Siempre hay un respiro para los tigres. Tierra, agrada, tierra sana, acá. Aunque. No se puede apreciar. De acuerdo. A los reciculados de la Vigilación por ahí. Como están venidas. Mucho tierico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a identificar, también veo que nos comparte este estudiante así denominado, denominado porrazo del tigre. Vamos a identificar, es un verdadero espectáculo, este 185 años que se hace, va a ser el 186 en diciembre, la segunda semana de diciembre. La autoridad municipal, representante del gobierno y vemos esta plaza de toros acondicionada, este espectáculo impresionante de los encuentros cuerpo a cuerpo, cara a cara. Diría el doctor Morales, este de las luchas y demás, pero acá ese porrazo del tigre. Hasta hola, ¿qué tal? ¿Qué fútbol? ¿Ni qué nada? ¿Está muerta nuestra cultura originaria? No, aquí se ve que está más viva, radiante, vibrante y se vive intensamente. ¿Qué tal? Vamos a dejar el audio, ¿no? Para escuchar esta bola para contemplar el ambiente. Vamos a levantarte, levantar las manos, levantar, con妳talo, allá vamos a dar vuelta, levantamos las manos, levantamos ahora a las manos, levantamos también, para así el que tiene que vivir, se viene. Y guarda vuelta, ahí está, eso, ahora quitando, quitando, ¡un, dos, eso! Otra vuelta, allá más, de que lado, de que lado, de que lado, con su torigui, dando las voces, levantando y en la tercera parte no podemos encontrar a su домой. ¡Vamos a levantarnos los47 de la ciudad, en serio, enera, vamos a levantarnos. ¡Vamos a levantarte el torugenio de San Francisco! En los tigres, el segundo enfrentamiento de los tigres será entre el barrio de San Antonio y barrio de Técnico Gallo. Ahí está el segundo enfrentamiento de los tigres de los tigres del barrio de San Antonio y barrio de San Antonio y barrio de Técnico Gallo. Y el segundo enfrentamiento de los tigres del barrio de San Antonio y barrio de San Francisco contra Santa Cruz. El final se genera entre el barrio de Técnico Gallo. Gracias. A ver, mis amigos de público, quiero decirles a todos los tigres de los tigres del barrio de San Antonio y barrio de San Antonio y barrio de Técnico Gallo. Gracias. Como carica, siempre y cuando el tigre que esté dominando el barrio de abajo. Si un metro, el torrezo será como se decía antes. En el barrio de San Antonio y barrio de San Antonio y barrio de San Antonio. Como cariño, el tigre que caiga abajo, tigre que tiende. Ahí está. Adelante, efectivamente. Adelante, efectivamente. Adelante, efectivamente. Señores y señores. Vamos a vestir el bucho, este ángulo de barrio de tigre. En el barrio de los tigres. Adelante, efectivamente. ¡Vamos! ¡No es nuestro rival! ¡Que Cochón! ¡Que Cochón! ¡Abrí! ¡La Palabra de Luis! Lleva, Lleva... ¡Abrí! ¡Y en pie para el centro de la red! San Mateo no es una fuerza fácil para Francisco, de igual manera como Francisco López en el Ministerio de San Mateo. San Mateo no es una fuerza fácil para Francisco, de igual manera como Francisco López en el Ministerio de San Mateo. San Mateo no es una fuerza fácil para Francisco López en el Ministerio de San Mateo, de igual manera como Francisco López en el Ministerio de San Mateo. San Mateo no es una fuerza fácil para Francisco López en el Ministerio de San Mateo. San Mateo no es una fuerza fácil para Francisco López en el Ministerio de San Mateo, de igual manera como Francisco López en el Ministerio de San Mateo. En nuestra siguiente emisión también tenemos oportunidad de ver cómo se inculca esto a los jóvenes y cómo es que también la atmósfera es bastante mágica, interesante. También veremos el origen de estas luchas perdidas en el tiempo, de hecho parece ser que tienen su origen en esta cultura ancestral anterior, bueno del periodo preclásico. Y una gran tradición, una herencia de estos combates que procuran atraer fertilidad y también demostrar la fuerza, la preparación de cada uno de los personajes representativos de sus comunidades. Y ahí hay un chiquilín por allá atrás, y pues van a tener también la oportunidad de conocer esta historia que ha quedado viva. Muy interesante que este tipo de representaciones todavía sigan, inclusive danzando como este felino. Así es la gente en Guerrero, es gente noble, aquí no se ven trampas, no se ven, este... Sí se llegan a romper las camisas, ¿no? de Jaguar, pero a pesar de la fricción, se vive con intensidad, ¿no? Las exclamaciones de estos espectadores y también la entrega que muestran estos personajes. Esto es la magia de Guerrero, esta es la magia que se respira y se vive, y esta es un repaso hacia conocer nuestra cultura de mezcala, nuestras culturas originarias en Guerrero. Así que pues mañana, en la noche, como les toque ver nuestra siguiente emisión, avanzaremos con estas descripciones. Vamos a concluir por el día de hoy, agradeciendo su compañía a través de canal Toltecayot, Anáhuac, Toltecayot, AC, Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Este fue nuestro segundo programa de la cultura mezcala, culturas originarias de Guerrero. Así que, Kuali Tonali, Kuali Yoguali, Kuali Nicanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. La Sokamati. Gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.